En medio de rueda de prensa realizada este miércoles, el Partido Reformista Social Cristiano estableció oposición ante lo que consideran atropello contra la vicealcaldesa Mercedes Osorio. Esto después del desalojo de su oficina en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Partido Reformista Social Cristiano, directorio municipal de San Francisco de Macorís. Documento público. El directorio municipal del Partido Reformista Social Cristiano rechaza y condena enérgicamente el atropello de que ha sido víctima la doctora Mercedes Osorio de Fernández, honorable vicealcaldesa y miembro del más alto organismo de dirección del Partido Reformista Social Cristiano, su directorio presidencial. Por parte del señor Antonio Díaz Paulino, alcalde municipal, al desalojarla de sus oficinas dentro del Palacio Municipal en un evidente abuso de poder y que busca obstaculizar que pueda desarrollar sus funciones constitucionales y legales en favor de los ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís. Estamos convencidos de que este atropello en contra de la doctora Mercedes Osorio de Fernández constituye un eslabón más de una cadena de atropellos que se venían manifestando desde el inicio mismo de esta gestión y que han continuado y en esta ocasión con el desalojo de su oficina. Fue notable la ausencia de Osorio en el marco de las declaraciones emitidas por Díaz Alejo, pese a que esta rueda de prensa fue convocada de manera institucional para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.